Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance Hoy vamos a jugar con los gemelos que tienen mucho que no juego con ellos Vamos a tratar de ir a... Oh! De ir a... A vencer a Mother Es muy difícil con estos dos Vamos a ver que tal nos va Ese Mully Bomb no me da buena espina Vamos a acomodarnos para vencerlo rápidamente Ay, me asustó Debería guardarme la llave para el final, ¿verdad? Ok O sea que no tengo otra llave, no, vamos a hacer eso Oh no, me encerré yo solo Maldición Maldición Venga Ok, esto es Itcurt Solo vamos a dar a Esau Porque Esau es el hermano chido Necesitamos la llave para irnos a Daunpur directamente en este piso ¿Llave? O sea que estoy muy oxidado con los gemelos Creo que debería jugar más seguido con ellos Aunque sea fuera de cámara en mi otro archivo para mantener el ritmo Porque uff No traer práctica con estos dos Lo hace muy complicado Vale, tengo dos llaves Digo dos bombas ¡Eh, llave! ¡Eh, corazón azul! A ver, vamos a la librería Ahora sí, tendremos libros Tal vez uno Tal vez dos Tal vez muchos ¡Uy, Lemegetón! Vale, tú este Y lo vamos a cambiar así Y ahora sí Ahora sí, dije Y así Hacemos El Lemegetón Pero lo haremos en el cuarto dorado Yo creo 20, 20 ¡Uh! Muy bien No traigo how to jump Para alcanzar cosas Que no puedo alcanzar Vale, con calmita ¡Eh, y otra llave! Lamentablemente no puedo utilizar el how to jump Como me gustaría normalmente Porque somos dos personajes Entonces Tienes que tener mucho en cuenta eso Venga Ok, el Blended Heart Para ti Y tú Te llevas este Y nos vamos Tenme mi llave de regreso No Bueno No importa Pararam Neh Hay que tener mucho cuidado En estos pisos En serio No sé Hace cuánto que no jugo con ellos dos Pero siento que Ha pasado Muucho tiempo Tal vez Unos 20 capítulos Probablemente, ¿no? Y luego sumenle los directos Está Muchas partidas Sin jugar con estos dos Puedes salir de ahí No me pienso meter contigo Verificaré si hay algo aquí No Vale Gracias Muy bien Uy Shard of Glass Uy, bien Y Moose Perfume Shard of Glass Es muy buen ítem Siempre Cuando tengas un poquito De vida extra Es muy buen ítem No tengo mucho dinero Para entrar a la tienda Así que ni voy a gastarme La ¿Cómo se llama? La llave Sad Bombs No me sirve demasiado Si no me da las bombas Así que No lo considero una ganancia Vale Salma con las moscas No Uy, señores perturbadores De el otro mundo No me sirve demasiado perturbadores Estos son Gappers perturbadores Y estos son los Allíos perturbadores De verdad Pues corto o grande ¿No? Ok Quiero tener el dinero suficiente Para entrar a la tienda Para que al menos Valga la pena Entrar a la tienda Porque Si puede entrar Puede entrar Pero ¿Para qué entro? Porque no traigo Ni para comprar un corazón Al menos una bomba Me dieron Que me va a servir En el próximo piso ¿No hay enemigo? Ok ¡Ah! ¡Desgraciados! No me esperaba eso Me pegaron por tratar De proteger al hermanito Entonces les vas a morir rápido Vale Y nos vamos Ah, vamos a entrar aquí No, no entremos No entremos No entremos Vamos a hacer así Vale Y nos vamos No vamos a entrar ahí Porque queremos Tratos del ángel Siempre son mejores Con estos dos Porque puede haber Múltiples ítems Me desangro Y no me han dado Corazones rojos Para curgarme la desangración Venga Venga Y ¡Venga, corazón rojo! No seas malvado Basta Backstab En serio Voy a ver Serio Se me dio que es así Uh, que pizarro Ok Vamos, denme un corazoncito para curarme No pido más Ni siquiera pido un corazón completo, pido medio corazoncito No me sirve de nada entrar ahí Ay, al fin Gracias Y ya me estaba poniendo nerviosa tanta sangre Vale, ¿dónde está el espejo? Bueno, vamos a hacer esto primero, ¿no? Yo creo Min, min, ok ¿Qué perdimos? No sé qué perdimos, pero... Al menos no fue 20-20 Ya no estoy teniendo 20-20, muy bien Y Blood Cloth Hip, hop, hop, hop Mátalo, 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 mátalo Ay, no Un rey, rey Pues, ¿qué más da quien lo tome, verdad? Cierto Stapler, wow Vale, abierto Vamos por el espejo Vamos a ver qué hay aquí ¿O no? Sí, vamos a ver qué hay aquí Nada que valga la pena la suficiente Probablemente el espejo está aquí abajo a la derecha Bien, llave La recuperamos Sí, espejo Vale ¿A quién voy a volver fantasma? Yo creo que a Jacob, ¿verdad? ¿Qué hay aquí a la izquierda? Me da la curiosidad Ok, nada útil Ah, una roca con cruz Tal vez sí Tal vez sí sea algo útil Eh, muy bien Y puedo checar por cuarto secreto Aquí Bueno, no me quejaré tanto Estuvo bien Ah, fuego azul arriba, perdón Digo, fuego blanco Podríamos entrar a la tienda Ahora sí Ah, debería de romper esto, ¿verdad? Ah, Jacob Con cuidado, no quiero morir Vale, y no sé si lo valga Vale Pasemos a través del espejo Es un camino un tanto peligroso hacia él Ah, tal vez no tanto No, a ver, a ver Juguen juntos Y juntos ganaremos Ahí No, no te pegues con la roca de picos Vale Esto se lo tiene que quedar, Jacob Porque él es el principal Aunque siempre he pensado que Zawo es más chido ¿Cómo no? Vale Vale Yo creo que ahora sí puedo abrir este cofre, ¿no? ¿En serio? Y lo hago desde aquí Vale Ahora sí vale la pena la tienda Spider mod Me lo llevo No era lo mejor, pero bueno Ahí ya Vámonos Corre, corre Ah, no veo rocas con cruz A roper Si se puede Si se puede Uh Ok Completamente Vamos a volar un par de estas máquinas, creo yo Pues lo voy a hacer porque me hacen falta recursos Eh Qué mal Me voy a ir señor perturbador, por favor Perdí Todos mis jueguitos Bueno, no importa Lich Adiós, trato Está pegándole mucho a Jacob No sé por qué Qué mal No Me gustaría darle al Vegard Pero como siempre acá me pegó ahí El hueso, ¿verdad? Claro No vi el hueso y me pegó el hueso Vámonos Calma Ay, ¿qué me pegó otra vez? Ay, no No, no, no No te mueras No te mueras Tengo llaves Qué mal Ay, ¿en serio? Dejen de pegarle a Jacob Por el amor de Edmond ¿En serio? A ver Vamos a ver qué hay allá Ahí traigo el How to Jump No estoy pensando A ver Otmo room Claro Le doy la vida al que Ya tiene vida No me dieron corazón Eso está muy mal Porque El siguiente es un medio Corazón que no voy a poder Tener Ah Nah, está muy complicado Saltar hasta allá De que se puede Se puede, pero Ahora para Salir está muy complicado Vamos Llegas a la llave Si llegas a la llave No llegas a la llave Le dame Corazones Esto no está bien Me voy a morir No puedo dormir Voy a morir No, 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 no Bendigo huesito No, 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 no Ay, Dios Sentí que me cocinaban vivo Gracias ¿Cómo se llama esta cosa? Spider-Mod Por haber hecho pequeño Hacer que me ignorara Completamente Muere Ay, Dios Ay, Dios Qué bien Dame Pobre Jacob Lo han estado mancillando Brutalmente en esa partida Hacia acá Yo creo No es el único camino Así que Tiene que, ¿no? Dale Ay, otra vez Ay, en serio Ay Ok Ok, bombones Vamos hacia acá Quisiera recuperar mi vida roja Ay, vamos a ver Para dejar de sangrar Ah, ¿dónde está mi tienda? Ay Ok Camperos Muy bien Tarot card Digo, tarot club Muy bien La sun Ay, ok Me lo llevo Vamos a utilizar en el jefe Ah, no No voy a usar en el jefe Qué triste Ahora sí Mínimo para hacerle daño, ¿no? Hop Vale Uno menos En teoría Ay ¿Quién queda? Ah, eso Ok Dale Muy bien Ahora solo quedan las moscas bombas Nah Bueno, al menos eso ya me quitó el Daño Vamos al cuarto secreto Y volvamos por nuestra carta Ya Bueno, no una carta Es un diehard Pero bueno Pero, vale Ah Yo creo que se pone por aquí Ok, mejor no Vamos a medirlo de este lado Corre Las dos bombas que me acabo de gastar Bueno ¿Qué más da? Ah, bueno No, pues Muy bueno este salto Quiero un trato Ah Debería entrar al cuarto maldito, ¿verdad? Speedball Ok Al menos el speedball aumenta la velocidad de ambos Entremos 100% de un trato No creo que lo llegamos a obtener Porque Jacob está siendo Mancillado Y casi no tengo Corazones azules Así que Lo veo muy complicado Eh Vuelta al inicio Muérete Ay, no manches Casi esquivoce esa lágrima Dale Bueno, se murió Ay, no Estos no me agradan Porque sueltan un montón de Ay, qué tarado ¿Por qué? ¿No me dije que me atoreo? ¿Por qué? No sé Sin qué momento se separaron Mmm, 4.5 Ok Ah Rocazo Ni modo Eso significa que ya tengo los dos botones Lo que implica que El cuarto de reiles va a estar por aquí arriba Au Bueno, no importa Ya mis tratos Son básicamente Inexistentes Así que No debería de preocuparme Tanto el hecho De estar perdiendo vida A ver Quédate ahí Pues yo creo que sí ¿Esto qué es? Retrovisión Emperor Vamos a deshacernos del Ese Y vamos a agarrar el Emperor No, ahora sí Creo que habré hecho Emperor Cuando llegué al piso Pero bueno Ay, Pokego Qué asco Y el máscara Uf Qué mal Ay, dejé el Pokego Qué mal Se quedará ahí con un Con una mosca ahí a la mitad Qué bueno que no había una troll bomba ahí Ah, los dos sí se meten Qué chido Venga pues A escapar de mamá Una roca con cruz Que no voy a poder tomar Ok Esto no me agrada demasiado Con los gemelos siempre sí complicado Muy complicado este lugar Justamente por eso Porque te atoras con los esquives Vaya Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Vamos Corre Corre De vuelta Corre de regreso Notatores 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 Dale, dale, dale Ay Ahí te ves Tiny Planet Claro Porque esto no podía ser más difícil Vamos a usar el Dice Shard Yo creo Dice Shard Salte de ahí Jacob Ay Dios No es por aquí tampoco ¿Por qué de pronto salta cortito y de pronto salta largo? No lo sé Un Tiny Planet no es así como que muy agradable No me pegue Me dio Grimant Se ve medio brutal eso que traigo ahí arriba Pero ¿Dónde está lo que me falta? ¿Ya se murió? Ah claro Ok No me salió nada útil eso Todo lo contrario Perdí mis productividades del trato Automáticamente al entrar Me encanta como le marca daño Pero al final no le hago nada en realidad Tal vez El En el planeta no se hace tan mala idea después de todo Ok ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok Hacer así Así Y vamos a ver que me ofrece esto Mientras Tower no Shards Road Top Space Bueno Emperor no Hangman menos Eso es Justamente lo que quería High Priestess Llevarme High Priestess Está bien Y Emperor ¿Verdad? Emperor Vale Pues ya que ¿no? Vámonos A ver si puedo sacar un trato Ay claro Tenía que ser el único jefe que no puedo matar luego luego iniciando la pelea Ah ¿Dónde está mi High Priestess? ¿Mi High Priestess? Hola ¿Dónde está mi High Priestess? Ok ¿Qué pasó con mi carta? Me llevan Bueno No creo que hagamos más intentos por hoy con los gemelos Suele ser Muy complicado Nos vemos en el próximo capítulo Gente Ya saben Como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les pareció? En el capítulo Le doy un me gusta Si les gustó Nos vemos en el próximo The Revising 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 Corte